Con la conferencia Los retos del periodismo en Yucatán, a cargo del analista de noticias Pablo Cicero Alonso, iniciaron las actividades del segundo Bienal de Periodismo, Libertad de Expresión en México 2017, que se realiza el 23 y 24 de noviembre en el Club Cumbres. Iván Duarte Medina, delegado del Foro Nacional de Periodismo y Comunicadores AC, informó que se contará con la participación de grandes exponentes de talla internacional, nacional y local, en la que se analizarán temas de esta libertad de expresión, la cuestión de seguridad en el ejercicio periodístico, la defensa de la libertad de expresión en México y Latinoamérica, entre otros. El objetivo es tener temas de análisis cada dos años, en 2015 fue en la ciudad de Hermosillo de Sonora, este año se está realizando aquí en Mérida, Yucatán, con el tema de la libertad de expresión, el objetivo es emitir un tema de debate, para análisis, para conciencia del público en general, estudiantes, los compañeros periodistas. Y dijo que también se impartirán talleres sobre redacción de noticias y la cobertura para el periodismo global, así como la conferencia nacional sobre la legítima libertad de expresión vista desde el derecho. Hoy tenemos las conferencias locales y nacionales, mañana tenemos la conferencia internacional que va a impartir el consultor Carlos Echeverri, un consultor internacional que es originario de Honduras. Tenemos también la conferencia de la compañera venezolana Yesenia Freites, que ella trabaja para un medio de comunicación en la ciudad de Monterrey. Y bueno, la temática o el tema para abordar es la libertad de expresión, en este caso concreto a nivel Latinoamérica y en casos específicos a nivel Venezuela, como el caso de la compañera. La cita es en el Salón Caoba a partir de las ocho horas, la entrada es gratuita y está dirigido para pensadores, periodistas, instituciones académicas y público en general, con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.